¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría mediano y a 8 asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza, 72 kilos 200, 7,2 200, con un récord de 29 peleas. 12 ganadas, 16 perdidas, una empatada, 5 de ellas ganadas por knockout. Oriundo de Alcina, provincia de Buenos Aires, ex campeón latino OMB, David Romero. Y en el Rincón Rojo, quien ayer dio 71 kilos 800, 7,1 800, con un récord de 7 peleas ganadas. 6 por knockout, oriundo de Malargue, provincia de Mendoza, representa el barrio Güemes. Actual número 9 del ranking nacional Super Welter, Marco García. Primer round. Marco García, 20 años, 7-0 con 5 knockouts. Número 9 en el flamante ranking nacional Super Welter, donde el campeón es el cuervo Alejandro Silva. Respeten mis órdenes de inmediato, cumplan con el reglamento, salúdense y a sus rincones. Con su papá Guillermo García en la esquina, a quien Marco acompañó a un gimnasio para que Guillermo baje de peso. Y allí se enamoró del boxeo. Y luego, Amazuna, linda campaña amateur, de la que vamos a hablar si hay tiempo. Y es una de las grandes esperanzas del boxeo cuyano. Tucho Jurnet va a relatar esta pelea, que inicia la noche aquí en Rosario. Cena la campana, empiezan las emociones, pantalón negro para García, rojo, para la herradura Romero. El invicto ante el probador, el experimentado, el de un buen pasado cruzó a la izquierda, García. Un buen boleado. Atención que entraron ya desprolijos, salió tocado Romero. Es el boxeador más experto de todos los que componen esta cartelera, David Romero, con 29 años y 29 peleas casualmente. Atención que sigue tocándose la cabeza Romero de aquel primer choque. Uno, dos, tres, cruza a la derecha, firme García, mete abajo, cierra arriba, se cierra como puede Romero, buen jab. Atención que está empezando a tirar el invicto, sintiendo el momento. Pasó la primera tormenta Romero, otra derecha de García. Parejo. Va a tener que ponerle todo el oficio, herradura a esta pelea. Parejo. Ante el ímpetu con el cual García salió a boxear en este combate. Qué buena mano. Tiene un buen boxeo Romero, lo que ocurre es que lo han golpeado mucho en la carrera. Cruz de derecha. Pasa el ataque, cruza a la derecha, García. ¿Cuántos nocauts en contra tiene Romero, González? Tiene 16 derrotas y 6 nocauts negativos. Además tiene 12 triunfos con 5 definiciones rotundas. ¡Embalancas! ¡Alto! Entró enérgico, García. Claro. Cruz a la derecha, Romero. Mete la primera de la noche. Romero arrancó profesionalmente en 2013 con un prometedor registro de 5-0. Luego ya las circunstancias lo obligaron a calzarse el traje de probador. Estamos frente a dos boxeadores que pelearon en luna, González. Exactamente. Buena guardia. García lo hizo hace muy poquito. En noviembre del año pasado noqueó en 4. Buen ramo. Y lució bien ante Nazareno Tobio. Excelente uppercut. Romero peleó el día que cerró y García el día que se reabrió. Buen detalle para las curiosidades. Trabajando ahora en la fricción. La domina. Se la están barrando, Romero. La domina. Eso. Llave de García. Está viendo un buen combate. Boca el cuerpo, la herradura. Hay que dar fuera de distancia. Atención que ahí puede encontrar la llave, Romero. Sí, está siendo dominado, Romero, pero ha acertado un par de golpes. Uno de ellos abrió un pequeño lamparón en el rostro de Marco García. Casi imperceptible el magullón que presenta el mendocino. Cruza la derecha, García. Sin luchar. Sin luchar. Se la ensucia, Romero. Cuando suena la campana. Segundo round. Esta tarde en Kazajstán, dura derrota del lujanense Sebastián Papesky. Perdió por knockout técnico en cinco contra el local Meirim Nur Sultanov. Un buen trozo. Y no pudo obtener el título internacional mediano de la OMB. Sí, sí. Peso mediano. En esa división peleó Papesky. Segundo round. Y se planta de zurdo, García. Buen combate. A ver si puede confundir a Romero. Y Romero también lo hace. Cruzando la izquierda, García. Proponiendo la corta, recibiendo el cuerpo, Romero. Otra vez trabajando la zona blanda, García. Cruza la derecha. Atención, que lo movió. Muy bueno. Ahí la herradura. La herradura siempre va como invitado a la fiesta. A inicios de este año le ganó a la joya a Miguel Barrio Nuevo. También como lado B. Dio gran batacazo ante un catamarqueño prácticamente desconocido esa noche. Pero luego encajó otras dos derrotas en la herradura. Una en Inglaterra ante Pickford. Técnico cuatro. Y la última en mayo de este año. En Neuquén perdió por puntos en ocho ante Gino Godoy. Cross de derecha. Cross de izquierda. Y García viene de noquear en uno a Tim Ruiz. Genial. En Galvez. Buscando la zona blanda, García la sintió Romero y al suelo. La herradura lo empezó a quebrar, lo taló, lo taló y tiró el árbol. García. Claro. Ya venía insinuando. Muy bien. Fox. Y ahí perforó. Lo tiene ahí otra vez metiendo el gancho furioso García. Va con ya, cruza a la derecha. Trabajando la zona blanda se quiere plantar Romero. Recibe más de lo que conecta. Otra vez uno, dos, tres. Todos los golpes plenos. Netos. De García que cruza a la derecha. Mete a la izquierda. Aguanta como puede Romero. Está sufriendo el asalto. Trabajando otra vez abajo. García. García. Resopla. La herradura está en modo sobreviviente. Otra vez buena mano. No está por quebrar a Romero, que aguanta, que se planta, que no quiere irse tan rápido de aquí. Trabajando, cruzando la izquierda, fallando con derecha. Con las manos boleadas, García. Insiste con el gancho al cuerpo y hace bien porque ha dañado y está buscando nuevamente el remate. Lo domina. Quiere cerrarse Romero, cruza buena, derecha arriba, García. La domina. Debe amarrarlo Romero para atravesar la tormenta. Pierden poder, pierden combinaciones. Cuando todavía quedan 25 segundos. Veremos si no le deja escapar el chico dinamita que cruza a la izquierda. La aguanto firme. Romero va con Schaub. Zona blanda para García. Muy bien. Está recibiendo mucho castigo Romero. Otra vez García. Quema abajo. Cruza arriba. Romero en réplica. Pero no tiene la pegada. Buen gancho otra vez de García. Está aguantando lo indecible Romero. Cuando se va al round, campana. Tercer round. No parece que esta pelea tenga más capítulos por delante. Vamos. Poc. Bueno. Tercer round. Un buen cross. Veremos qué postura adopta Romero. Buena peca. Que está acostumbrado también a sufrir. Un buen boleado. Trabajando con el Schaub, García. Buen combate. Recordemos que cuando le ganó en enero a Barrio Nuevo, Romero no ganaba desde hacía casi siete temporadas. Su última victoria había sido ante Luis Tejerina. Un buen triunfo. Por técnico, siete en caseros. Sí, siete años, diez peleas. Muy bueno. Diez peleas, exacto. Muy buena gacha. Se acostumbra a perder, mal que mal. Otra vez quemando abajo. García. Parejo. Los fanáticos del boxeo y del fútbol se preguntaban sobre la remera con la que subió Romero. Es la de Deportivo Alcina. Qué buena mano. El equipo de fútbol de su ciudad natal, donde nació hace 29 años, el Herradura, que también representa a la balnearia Pinamar. Excelente. Fallando con derecha, Romero. Que enfrentó a Fundora, González. Claro, lo dijimos en la apertura. Y a Fundora le aguantó los seis rounds. En la Federación Argentina de Box fue eso. Y ocurrió en diciembre de 2017. Claro. En el achique, García. Muy bien. Estudiando la maniobra para meterse. El de Malargue. Se lo tomó con calma el mendocino. No salió a rematar enjundioso, sino pensando la maniobra. Parado como zurdo casi todo el round. Ahora volvió a la guardia ortodoxa. Sigue machacando, pero sin apretar el acelerador. Buena guardia. Le dio tiempo valioso a Romero. Cruzando la izquierda. Bien cubierto Romero allí. Pero está agresivo García. Que mete abajo. Lo amarra Romero. Gancho de izquierda. Tiene que apelar ya a cualquier recurso a la herradura. Toca con la izquierda García. Que tiene sangre en la nariz igual allí. Algo se insinúa en el rostro del invicto. Que mete gancho. La domina. Va con el ascendente. Falla con izquierda. Cruza a la derecha García. ¡Alto! El mayor inconveniente que se le presenta a García en esta pelea. Es buscar el momento para resolver la misma. Porque del otro lado lo ha comprometido muy poco el bonaerense. Muy bien. Le pierde el jab a Romero. ¡Wow! Cuando se va el tercer round. Excelente. Trabajando con el ascendente. Cruzando la derecha. Buscando el cuerpo. García. Aguanta Romero. ¡Ato! Cuando suena la campana. ¡Cuarto round! Anoche en el polideportivo Evita de la ciudad de La Rioja. Doble fondo profesional. El local Matías Herrera y el santiagueño Luis Santillán empataron en seis asaltos. Empezó Walter y Alexis Rear de Riojano venció por puntos en seis. Falla unánime al santiagueño Luis Rosales. Categoría superpluma. Informe del colega Daniel Gutiérrez. Cuarto round. Y salió otra vez a mandar García. Toca abajo García. Mete gancho. Sale Romero. Tiene que evitar cruzarse la herradura. Pero se le está dificultando mantenerlo lejos a García con el jab. Mete un upper allí Romero. Muy bueno. Está en la corta trabajando García. Ascendente de Romero. Usted se pregunta por Salerno. Está saltando la cuerda. Parejo. A continuación relata Rebocio contra Centurión. No está acuerdo. Pero eso es otra cosa. Salta la cuerda, sí. Pero lo otro, bueno, se lo debo. Qué buena mano. Pasó el primer minuto y todavía no lo comprometieron a Romero que ahí aguanta. Cross de derecha. Cross de izquierda. Dio en el clavo, Junet. Aguanta. Excelente. Lo que está haciendo Romero esta noche es aguantar. Genial. Y García, en un vaivén, por momentos en una meseta, luego con espasmos de agresividad, desborda. Y en cualquier terreno está dominando el malarguino. Muy bien. Va con derecha García. Igual no es de las mejores noches en las que lo hemos visto al chico Dinamita. Brilló en el Luna, luego no tuvo una buena actuación. Y explotó en abril, al no queden uno, a Jonathan Ruiz en Galvez. Buena guardia. Y es el hombre del cual se espera más. Cuidado que cabeceo Romero. Sí, sí. Entró feo Romero. Sí, sí. El médico. Uy, qué corte feo tiene. Horrible. Ya. García, yo lo vi entrar mal a herradura. Creo que Martínez hizo el gesto de choque de cabezas. Veremos si amplía el criterio del árbitro. Aquí vemos el primer plano del chico Dinamita. Y un corte bastante, bastante fulero. Sí, fue con la cabeza Romero. Lo vimos justo, justo de este ángulo. Y es feo el corte, en serio. Ahí lo tenemos de vuelta. Sí, sí, sí. Romero invade territorio. Pero, si la pelea se para, el árbitro bien podría ver el monitor. Igual, es descalificación o es derrota por puntos de Romero. Otra no cabe. Solamente cambiaría el fallo oficial. El médico está un poco preocupado por ese corte. Es una zona con mucha circulación de sangre allí por el ojo. E incómoda para boxear. Porque cae directamente. Es feísimo el corte. Sin embargo, no se abrió mucho. Y el médico lo autorizó a seguir. Tiene que acelerar, García. Porque la incomodidad va, en cualquier momento, a aparecer. Por eso va. Gancho de izquierda. De Malargue. Está estirando con el gancho, cruzando la izquierda. Aguanta Romero. Buena. Mano abajo de García. Que acelera, que entiende el momento. Que sabe que se le va a complicar después. Lo domina. El cabezazo con el corte fue el acicate. Para que García vuelva a apretar el pedal. Eso. Otra vez trabajando en la zona blanda. García. Veremos si lo aguanta, Romero. Un buen combate. Se le abre una ventana casi sin querer. Un buen round. No fue claro el referé igual en la seña. Para mí dijo choque de cabezas. Estirando la izquierda, molestando, Romero. Wow. Acelera. A ver quién se queda con la última foto. Le tira el cuerpo encima, García. Cuando suena la campana. Quinto round. Ahí está a la izquierda Guillermo García. Comenzó. El papá de Marco Ezequiel. Y la pelea continúa. Bueno. Quinto round. Fíjese ya el ojo. Buena peca. De García. Con vaselina, pero aún así no luce bien. Un buen boleado. La pelea es a 8. Recordamos esto. Bien. Buen combate. Sí, es un largo camino. Pensando en esa herida. Romero sabe de transitar esa zona. García no. Ajá. Llegó abajo García. La sintió Romero. Muy bueno. Buscando otra vez. Quemar allí al sótano García. Metiendo el gancho, cruzando la derecha. Bien García con esa maniobra. Porque Romero espera un segundo gancho al cuerpo. Y García lo sorprende con el cross a la cabeza. Parejo. Lo que no me termina de cerrar, Jornet, es el permanente cambio de guardia que hace el mendocino. No sé qué le aporta a su boxeo. Qué buena mano. Es un mal callo del boxeo moderno. Lo hacen muchos y pocos bien. Cross de derecha. Muy poco. Cross de izquierda. Chavo llega, conecta García. Tiene que meterle continuidad al boxeo. Está quedado Romero. Domina el combate. Otra vez entendiendo que allí lo puede quebrar García Romero. Metiendo fuerte a la zona hepática. Hablamos de malar, Jornet, no quiero dejar pasar la oportunidad de mandar un gran saludo al cotón Juan Carlos Revesco. El doble campeón mundial que tuvo el boxeo argentino. Otra vez está llegando al minuto final Romero. Sin pasar demasiados sobresaltos. Buena guardia. Vimos un video de la derrota de Romero en Inglaterra después de ganarle a Barrón Nuevo. Aguantó una derecha, le digo. Tremenda el rival. Joe Pickford se llama el rival con el que peleó Romero en Londres. Invicto en 18. Gancho de izquierda. Bueno, ahí Romero trata de animarse ante el quedo de García. Que quiso hacer gala de su movimiento defensivo. Noto cansado a García. Sí, tiene la boca abierta. Dejó mucho en los primeros asaltos. Y luego se dedicó a regular. Y Romero de a poco se va agrandando. Un buen round. Busca con la derecha firme, fuerte. García. Que mete gancho, cierra con Kroos y aguanta Romero. Y la herradura le susurra. Aquí Dinamita como que no le dolió ese arrebato. Excelente. Se está embalentonando Romero. Eso puede ser bueno o malo. Buena, perde García. No llegó tan firme, pero lo conectó. Campana. Sexto round. Cayó en algunas lagunas el mendocino. Sin embargo, siguió siendo el que conectó los mejores golpes. Un buen cross. Ante un Romero que tuvo un pequeño espacio de dominio. Buena peca. Y luego agrandado. Un buen boleador. Quiso gala de aguante en la herradura. Que sigue y sigue. Bien. Sexto. Buen combate. La gente escribe a Boxo de Primera allí en el hashtag. Dice, no pensé que llegaba el sexto, González. No, yo tuve que agregar casillas a la tarjeta. Ajá. Chap, chap, chap de Romero. Sirve para alejar a García. Muy bueno. Que había estado menos preciso y voraz. Muy bueno. Y constante que de costumbre. Cuando terminó el segundo asalto, este periodista se aventuraba a decir que esta película tenía pocos capítulos más. Sin embargo, ya estamos en el sexto de ocho. Mal golpe en la nuca. Cuidado, golpe de conejo. Bravo, grave. Parejo. Innecesario. Esos son peligrosos. Qué buena mano. Quizá las circunstancias lo llevan a García a tomar estas peleas. Pero evidentemente no le sienta bien la categoría mediano. Excelente. Se ve en el físico. Genial. No vemos abdominales marcados. Hay cierta... Domina el combate. Tras. Suelto. Textura de grasa en los costados. No. Pesó 71, 800. Romero 72, 2. Muy bien. Ahora le devuelve gentileza. Se le herradura con el golpe en la nuca. Excelente. Vamos a la derecha. García. Hay mucho y buen material para trabajar en García. Tiene apenas 20. Buena guardia. Y Romero le está tirando todo lo que sabe a nivel boxeo y extra boxeo. Buen round. Sí. Y en una noche no tan lúcida como la que tiene hoy García. Sirve más. Buen job allí del invicto. Lo de la lucidez creo que va de la mano con el aspecto físico de García. Está regulando demasiado. Por aquí nos decían, ni siquiera pudo entrar bien en calor. La domina. Es un punto. Alto. Ya está. Eso. Pox. Se la juega Romero. A ver si mete la mano milagrosa, pero el que tira más fuerte, el que llega más es García. Trabajando con la izquierda abajo. Ese es el trabajo que tiene que hacer el muchacho de Dinamita. Dinamitar justamente la zona hepática de Romero. Que sigue apoyado en su experiencia y aguantando todos los chubascos. Séptimo round. De todo el país. Bueno. Box. Un buen cross. Repetimos la tarjeta, Jonet. 60-53 para Marco García. Séptimo round. Un buen boleado. Sale García, va con derecha. Busca con el gancho. Aguanta Romero. Otro derecho. Sommas. Apercross. Todo de parte de García. Buen combate. Quiere definirlo, quiere terminarlo. Ya se le hizo vieja la pelea. Otra vez trabajando la zona blanda. Séptimo round. Un distrito desconocido para Marco García. Que se le va a tirar como si fuera el primero. Pero hay que ver cuánto picante le queda. Cuánta pólvora, cuánta energía. Y ahí lo llevó el viejo zorro del ring. Muy bueno. David Romero. Lo llama García que ahora mete un segundo aire. Trabajando a la zona blanda, cruzando la izquierda. Pero tomándose un respiro a la vez. El papá en la esquina a García le pide continuidad. Le pide más explosión. Parejo. Que no se apoyen las cuerdas como recién. Sin pila con tanta constancia. Me parece que va a quedar sin pila para la segunda mitad del asalto García. Le cambia la guardia. Romero. Se mueve y lo confunde. Se toma su tiempo. Atraviesa la tormenta. Son peleas que sirven para sumar experiencia y también conocimientos. En este caso para García de cómo regular energías. Domina el combate. No todos los oponentes se van a caer fácil. Parecía que Romero iba a irse de pelea en el segundo round. Pero no. Aquí estamos en el anteúltimo episodio. Muy bien. Sí. Quedarse sin batería contra un rival de mayor justo, mayor pegada siempre es un problema. Por eso suscribo. Sirve. También lo de la división que marcó antes. Tomar riesgos en mediano. Ajá. Los boxeadores tienen la necesidad de pelear para cobrar y llevar el sustento. Por eso no le caigo yo a quienes manejan a García. Buen round. Para tomar esta pelea. Excelente. En una división que no es la de él. Pero bueno, salvo a tener en cuenta. Gancho de izquierda. Por todo en el trabajo del gimnasio. Aguanta, sale. Gancho de derecha. A chicas. García trabaja abajo. Cruz arriba. Gancho de la herradura. Buena derecha arriba de García. La domina. Se recuesta en la soga, Romero. Eso. Quizá lo tire, pero parece un golpe sin tanto peso ya. Claro. Ha perdido potencia García. Fíjense cómo la boca está entreabierta. Y cómo regula. Está obligado a hacerlo el mendocino. Ato. Guau. Excelente. Se va. El penúltimo. Quiere pasar al ataque Romero. Recalcula. Sale hacia atrás. No llega García. Mete ya. Campana. Pasó el séptimo. Octavo round. Aquí estoy viendo los últimos datos. García llegaba con cuatro knockouts en fila. Bueno. Y hoy volvió a enfrentar a un rival con un récord negativo tras cuatro peleas. Bajó la vara. Si bien Romero es el de más experiencia. Y aún así no pudo conseguir el knockout. Un buen boleado. Hoy tenemos a dos fondistas, Alanisi Cajal, de ocho y nueve peleas respectivamente. Romero tiene veintinueve y está abriendo este cartel. A ver si se anima en la última vuelta Romero que metió una buena mano en el round pasado. Asume el centro del ring, la herradura. Manteniendo el dominio García ha experimentado una noche de mayor a menor. Con mucha explosión y volumen de golpes al principio y regulando en demasía y trabajando por espasmos al final. Parejo. Y ya pasó un minuto. Quiere con la izquierda, bien cubierto. Romero. Qué buena mano. Ahí llegó. García. Mano más arriba. Cross de derecha. Cruzando la izquierda, cerrando con derecha García. Cross de izquierda. Parado Romero. Paco ya tocó con el upper por dentro, la herradura. Genial. Allí lo pellizcó, no fue firme, no fue potente, pero metió la mano. Un par de golpes por Raón mete. Domina el combate. Romero, que antes del corte de García, que trabajaron muy bien por otra parte, le había marcado el pómulo izquierdo. Falla Romero cuando quiere tomar las riendas. Trabajó bien con cintura García que cruza la izquierda. Se planta de zurdo, busca con derecha. Lo tiene contra la esquina roja Romero. García, que toca y sale. Va con el upper, cruza a la derecha, llega con izquierda. Metiendo gancho. Todo García. Pero ya no tiene tanto poder, tanto power. Buena guardia. Conecta Romero. García trabaja a control remoto en el comando de su padre Guillermo. Cuando lo escucha gritar, se activa. Pero insistimos con esto. Gancho de izquierda. Creemos que le falta respaldo físico al mendocino. Gancho de derecha. 40 segundos. Toca García. Aguanta Romero. Que ya ve la bandera a cuadros allí. Lo domina. Algunos auguraban que en la primera curva se iba y ahí está. Ya en la recta final. Si fuese Fórmula 1, llegaba a la bandera a cuadros con un par de vueltas menos. Está viendo un buen combate. Pero llegaba. Un buen round. 20. Y la cuenta regresiva en la cabeza de Romero. Que se mueve, que se mueve, que evita el fuego. Muy bien. Busca con la derecha. Toca bien con la izquierda García. A ver si mete la última. Dice que no. La herradura. Dice que no, no, mirá que termino de pie. Hoy escucho el fallo. Toca, toca García. A ver quién mete la última foto. Derecha de Romero. Sale García cuando suena la campana. Hicieron los ocho asaltos. Marco Ezequiel García Ovejero. Y David Ezequiel Romero. Una pelea que parecía que terminaba rápido. Hicimos toda la ruta. Lo mejor de la pelea. Aquí tenemos el round inicial. García salió a desbordar. Primero enfocándose a la cabeza. Y luego sobre el final del capítulo número uno. Comenzando a trabajar la zona baja. Y en el segundo episodio. Llegará el momento del combate. La foto de la pelea. Esos dos ganchazos al cuerpo. La caída de Romero. Que se tomó todos los segundos posibles para ponerse de pie. Que parecía que se iba a entregar ahí nomás. Sin embargo. A la cuenta de ocho se paró. Logró sobrevivir el round dos. Y de a poco con su oficio. Y aprovechando el quedo físico de García. Aquí vemos otra incidencia destacada. El cabezazo de Romero. El corte de García. Que se ha trabajado muy bien. Y la pelea que tuvo su ruta. Hasta el campanazo final. Para nosotros fue una clara infracción de herradura. No hubo consecuencias posteriores de ese corte. Y así. Mientras iba mermando. El dominio de García. Aunque en cada round. En todos y en cada uno. Fue el que conectó los mejores golpes. Llegamos al round ocho. Aquí vemos la presión. El intento ante cada espasmo. De dominio de García. De meter los golpes a fondo. Para lograr un nuevo knockout. Pero la astucia. De este viejo zorro de los rings. Que es la herradura de Alcina a Buenos Aires. Lo hizo transitar. Toda la ruta. Reparamos para el fallo oficial de la pelea. Después de ocho asaltos. La decisión de las tarjetas y de los jurados. Ha sido unánime. Tanto el señor Carlos Cordier. Señor Néstor Suárez. Y Carlos Bachela. Han puntuado de la misma forma. 80 puntos. 71 puntos. Ganador. Puntos. En decisión. Unánime de los jueces. De Malbarga y Provincia de Mendoza. Marco García. Ganó. Marco García. Un triunfo para celebrar. Pero sobre todo para aprender. La dinamita no explotó. Pero suficiente para meter una más. 8-0. Cinco knockouts. Y a seguir creciendo.